Acabamos de terminar una reunión de coordinación de seguridad bajo el liderazgo del señor gobernador, las autoridades militares y policiales del departamento revisando las estrategias de seguridad que este fin de semana permitieron mitigar varias afectaciones que planeaba el grupo terrorista del ELN. Se dispuso en Chinácota un nuevo dispositivo de seguridad de ejército y policía para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana en el municipio. Vamos a cuidar la joya de la corona de Norte de Santander, nuestra casita amable de Norte de Santander que es Chinácota. Estamos de la mano de la ciudadanía y de las autoridades del municipio para que siga el desarrollo social y económico de esta región tan importante. En esta reunión, de manera conjunta con ejército y policía, hemos hecho una valoración y evaluación de los resultados que desde la institucionalidad, desde la fuerza pública, se vienen dando a nivel de Norte de Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!